La polémica rodea al artista urbano y su presentación seguro dará mucho de que hablar Ozuna se presentará en Premio Lo Nuestro 2019 Foto, Getty y Machis Ozuna ha sido confirmado como uno de los artistas que se presentarán en vivo durante la gran noche de Premio Lo Nuestro 2019 El intérprete de Taki Taki, se una a la celebración a la música latina que se transmitirá en directo desde Miami el jueves 21 de febrero empezando a las 7 de la tarde, 6C por Univision Ozuna, actor y artista puertorriqueño de reggaetón y trap latino, cantará un medley de sus éxitos más recientes, Baila, 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 E cama vacía y Taki Taki Tiene 10 nominaciones que incluyen Canción del Año, Pop, Rock, Artista Masculino del Año, Urbano y Colaboración, Crossover del Año El ídolo y cantautor Roberto Carlos que ayudó a difundir la música latina en todo el mundo por más de medio siglo y vendió más de 120 millones de álbumes, recibirá el premio a la excelencia Pepe Aguilar sorprenderá a sus fans con una nueva versión de uno de sus temas clásicos y Sion y Lennox celebrarán el legado de la música urbana en un memorable número musical J Balvin, la superestrella colombiana del reggaetón, con 12 nominaciones a premio Lo Nuestro, que incluyen Artista del Año y Canción del Año, Urbano, cantará su más reciente éxito, reggaetón Anita, la cantante de música electropop latina, y la artista brasileña más popular en Spotify, tiene 4 nominaciones, entre ellas Cantante Femenina del Año, Urbano, y Revelación del Año Les regalará a sus fans una sorprendente interpretación de su nuevo éxito en lo que será su segunda presentación en el escenario de premio Lo Nuestro Yandel, cantante y productor puertorriqueño de reggaetón, tiene 4 nominaciones, entre ellas Canción del Año, Pop, Rock y Canción del Año, Tropical, y colaborará en el número musical más memorable del programa Juanes, el cantautor colombiano de cumbia y pop, rock latino, nominado a Artista del Año, Pop, Rock, regresa a premio Lo Nuestro con el estreno mundial en la televisión en español de su nuevo sencillo La Plata Maná, la banda mexicana de rock, nominada a Canción Replay del Año, hará un anuncio exclusivo para sus fans y presentará un número especial Josh Favela, el cantautor mexicano, está nominado a Artista del Año, Regional Mexicano, y participará en el homenaje a Roberto Carlos en el escenario, cantando con él por primera vez en la televisión Nacho, artista venezolano de música tropical, urbana, está nominado a Canción del Año, Pop, Rock y cantará su sencillo, déjalo durante el programa de antesala, Noche de Estrella Chau!